Ya no vivo yo, Cristo vive en mi, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi, barro quiero ser en tus manos De gloria en gloria te veo yo De gloria en gloria transformado soy Cristo vive en mi, barro quiero ser en tus manos